¿Cómo te lo sabe? ¿Cómo tú estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué pena que te haces? El profesor viene en su condición de... Candidato alcalde. Candidato de la Alianza País, ¿verdad? Sí. Porque, oriéntelo, pónganlo en contexto, profesor. Bueno, ustedes saben que estamos en una coyuntura electoral. Sí, así es. Y que Alianza País, que es un partido político que tiene vocación de poder, ha entendido que es vía las elecciones que hay que hacer los cambios políticos, económicos y sociales que requiere la República Dominicana para enrumbarse por un sendero de real y efectivo progreso donde la gente tenga posibilidad de, de alguna manera, tener una vida digna. Y entonces nosotros, desde esa visión, estamos naturalmente ofertándole a San Francisco de Macorís la gran oportunidad de que elija un alcalde que no es miembro de la vieja y de la mala política, sino que es, desde los 13 años, un militante de la política y un académico de la política. De tal manera que con nosotros, como candidato alcalde, San Francisco de Macorís, se da la oportunidad que no ha tenido antes de llevar a un auténtico conocedor de la política y a un militante que asumirá compromisos efectivos. Y no se ve eso como petulante, como atorante. No, 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 no. De ninguna manera. Ten cuidado porque tú sabes que la gente reacciona. No, no, no. De ninguna manera. ¿Tú sabes por qué? Ajá. Porque en la psicología hemos aprendido que las personas no deben permitir que el otro, por alguna razón, la que tenga, deje de reconocer cuáles son las virtudes y las fortalezas que tú has construido en un proceso tan largo como el que lo he construido yo. Además, la gente sabe, porque me conoce, que yo soy una persona que he construido un valor importante que se ha alejado de la política, que es la humildad. Y por eso tuve mucha gente que de repente cuando llega a una posición pública, entonces el orgullo lo envenena y se aleja de la gente humilde. Nos gustaría escuchar su visión sobre el San Francisco de Macorís, que nosotros quisiéramos o que usted entiende que necesitamos los cambios que hay que hacer, lo que no se ha hecho en todos estos años. Bueno, yo soy de profesión maestro. Y los profesores hemos aprendido algo muy valioso en la vida, que es la planificación. Sin planificación ninguna empresa puede imprimir la organización necesaria para que la misma pueda aportarle las soluciones a lo que invierten en la empresa, en este caso a los ciudadanos. Yo como maestro, conociendo la importancia de la planificación, yo le tengo una propuesta a San Francisco de Macorís, escrita, conceptuada, ¿verdad? Que está basada en seis ejes que están en este documento que tengo a mano. De tal manera que no... Una pregunta, Chiro. Bueno, sabemos que ningún alcalde, ningún síndico va a lograr resolver los problemas que tiene esta ciudad. ¿Hay algún...? ¿Cómo que no? ¿Eh? ¿Cómo que no? No, no, no. Todos no. Porque es que son demasiadas cosas. Ahora, la pregunta mía es, ¿cuáles son para ti los problemas más perentorios, los prioritarios que hay que enfrentar y que tú enfrentarías en caso de llegar a la posición? Tú sabes que, a mi juicio, hay dos elementos que, de alguna manera, han convertido la ciudad de San Francisco de Macorís en una ciudad hostil, agresiva, hacia los derechos que tenemos los municipios, de convivir en un territorio en base al respeto y en base a la consideración. Por ejemplo, a mí me parece que vivir en San Francisco de Macorís es un pandemonio derivado de una inconducta que definitivamente es el resultado de que la sociedad dominicana no tiene referente y es la falta de responsabilidad de los que se mueven en vehículos, en motores de dos y cuatro gomas, que están irrespetando la indicación vial de San Francisco de Macorís. No solamente violando la ley, sino poniendo a riesgo la vida de la gente que camina. Y de ellos mismos también. Y de ellos, claro, naturalmente. Entonces, a mi juicio, ese es un elemento que Alianza País y este servidor afrontará de manera enérgica para que también el doble estacionamiento, que está entorpeciendo seriamente el dinamismo y la seguridad cuando la gente camina, repito, y se mueve en vehículos en esta ciudad, ese es un elemento clave para nosotros. Como es un elemento clave también, la muerte paulatina y miserable de la principal fuente acuífera que atraviesa nuestra ciudad, que es el río Jaya, y que por demás es un elemento de identidad del franco macorizano. Nosotros vamos a intervenir de manera determinada, como no lo ha hecho nadie, nunca aquí en esta ciudad, el problema del vertido de manera cruda e irresponsable. ¿Cómo lo haría usted? De ese fiscal, no. ¿Cómo lo haría? Colocando a San Francisco de la Policía. Porque recuérdese que el alcalde actual prometió eso mismo en campaña y no ha pasado nada. No, no, pero Ale y yo somos diferentes. ¿En qué sentido? Porque Ale es un improvisado de la política. ¡Oh! ¡Claro! Pero de la política... Ale no sabe de la política. Y además, Ale es un representante de la vieja y mala política. Y yo soy un representante de la política concebida y practicada desde principios. Pero tú acabas de decir que tú eres un político viejo desde que los 13 años... No, 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 no. Pero no, pero es ideología. Esa es la ideología. Cuando yo hablo de vieja política me refiero a los partidos tradicionales del sistema. Ah, sí, sí. Es ideológico. Es ideológico. Y el neobalagriismo. Sí, no. Como los valores... Hay improvisación entonces actualmente... Ah, hay dos... Tú sabes, púsame decirlo. Tú sabes cómo yo... Tú sabes... Tú sabes lo que va a hacer la alcaldía que nosotros encabecemos. ¿Qué va a hacer? Y yo quiero... Y yo quiero destacar al pueblo todo de San Francisco de Macorís como protagonista de lo que es una exigencia del pueblo al gobierno central para que primero dejen de agredir y violar la ley en aquello del 10% del presupuesto. Sí. De tal manera que el gobierno central no se convierta y deje de ser el agresor principal al derecho que tiene el municipio que reside en los territorios de los gobiernos locales a acceder a una parte del presupuesto para mejorar su calidad de vida. Chino, tengo dos preguntas para ti. La primera es que para mejorar el río Jaya tú tienes que hacer un desplazamiento de familias. Y la segunda es que para mejorar el río Jaya tú tienes que saber qué hacer con todas las aguas servidas y aguas negras que hay ahí, que es imposible para un gobierno municipal. Ambas cosas. Mi segunda pregunta. ¿Qué haría Chino como síndico para convertir a San Francisco de Macorís en una ciudad que sea motivo para visitar y convertirla en una ciudad turística y ecoturística? Mira, Fulvio, no es esa la única vía para mejorar la calidad de las aguas del río Jaya, el desplazamiento de la gente que vive ahí. Yo tengo una visión, y puedo hacerlo, de que hay necesidad de crear un departamento de educación ambiental en el ayuntamiento que sea eficiente, no eso que hay ahí ahora. No, no, no importa, no importa, no importa. No, ¿por qué? Porque yo no, oye, yo me acostumbré a practicar la política desde el argumento y desde el debate. Yo no recurro al chisme. Eso es correcto. El problema es que la gestión de algo no tiene un plan. Y entonces, como no tiene un plan Fulvio, yo no lo he visto. Ahí yo corroboro con usted. Yo no he visto, no, no, que corroboro que es así. Sí, es así. Yo tengo un plan. Pero, Chino, mira, hay 14 mil viviendas. No, 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 no importa. Escúchame, escúchame, tú me hiciste una pregunta y déjame contestarte. Vamos a escuchar el planteamiento de él, Fulvio. Déjame contestarte. Yo tengo experiencia de que cuando se interviene el ser humano, desde la comunicación y desde la formación, tú puedes generar cambios en el ser humano. Es cierto. Cuando tú haces que el ser humano le encuentre sentido al discurso y a la prédica tuya de que cierta realidad material o espiritual necesita un cambio efectivo. De tal manera que eso es lo que ha hecho falta en la gestión de Ales Díaz. Porque yo tengo el plan de constituir una unidad de promoción humana compuesta entre 15 y 20 trabajadores sociales que van a intervenir esos territorios y le van a hacer ver a esa gente lo importante que es preservar el río Jaya como elemento identitario del franco macorizano. Pero también tú tienes ahí, Chino, 14 mil viviendas que no tienen a dónde tirar las aguas servidas. Bien, exactamente. Entonces, con él y Napa, con él y Napa, óyeme bien, Fulvio, con él y Napa y con San Francisco de Macorís convertido en un verdadero actor de presión al gobierno central. Entonces, que incluye a los comerciantes, que incluye a los sectores populares, que incluye a todo lo que vimos aquí como actores de presión. Nosotros pretendemos que esas urbanizaciones que vierten ahí de manera irresponsable, ¿verdad? Y quienes urbanizaron, dejen de hacer. El mercado municipal. Ok, adelante. El mercado municipal. El mercado municipal. No, no, eso no es nada. El mercado municipal, todo el mundo sabe qué es lo que requiere. Y por lo que ya he dicho, he dicho, del incumplimiento y violación de la ley del 10% del presupuesto, es claro que el ayuntamiento, el gobierno local, no puede asumir la construcción de un mercado nuevo. Esa es una responsabilidad. O sea, usted no lo promete. No, de ninguna manera, porque de dónde. No está bien, porque no puede. Y eso es correcto por usted. A menos que no haya un cambio en la calidad de la democracia dominicana que impida que el presidencialismo y el Poder Ejecutivo hayan secuestrado el ejercicio de los otros poderes. Sí, no, no creo. Antes de que tú te vayas. Oye, antes de que tú te vayas. El discurso es suyo. ¡Genial, deja! Sí, sí, pero claro, yo no he preguntado nada. El discurso es suyo. ¿Cree usted que conecta con la población? Pero claro que sí. La gente lo entiende. Yo soy profesor. Pues yo siento como que... Yo soy profesor. Y una de las virtudes que tiene un profesor... ¿La gente lo entiende? Sí, claro, que puede traducir. De comunicar. Ok. Que puede traducir. No muy profundo. No solo los comunicadores pueden traducir. Deja el ruso. El ruso es que te digo. El sueco. Yo puedo traducir. Además, escúchame. Escúchame, José Amado. Más llano. Óyeme. No, no, no. Esa es mi manera de hablar. Y yo decir la cosa. Ahora, el pueblo de San Francisco de Macorís sabe de dónde yo soy. Sí. Y el pueblo de San Francisco de Macorís me ha visto a mí crecer como atleta destacado de este pueblo y de esta nación. El pueblo de San Francisco de Macorís me ha visto a mí trabajar zapatería. En la calle Osto y en Pueblo Nuevo. Y el pueblo de San Francisco de Macorís me vio movilizarme batallando, defendiendo las libertades políticas y democráticas de la República Dominicana contra el gobierno neutruyista de Balaguer. De tal manera que yo no soy un desconocido para este pueblo. Y ese es uno de los partidos que yo creo. Mira, yo quiero que antes de que tú te vayas. Ahí está. No, no, callado. Yo le hice la pregunta. ¿Cuáles son los seis ejes? Ahí está. Claro, bueno. No. Pero dime. Lo vuelve a... Sí, ¿cuáles son? Un momentito, un momentito. Un minuto. Yo te contando un segundito. Un minuto para que él concluya con la parte de la... Sí, un momentito. Vamos a escuchar los seis ejes a la más mencionada. Eso es. Eso es. Tengo aquí gobierno local inclusivo y participativo. Bien. Es clave. El pueblo participa ahí. Sí. Claro. Bien. No, porque la ley... Oíste, oíste, Alex. La ley 176-07 lo establece. Sí, el pueblo participa. Organización y ordenamiento del tránsito vehicular y peatonal. Sí. En San Francisco de Macorís. Perfecto. Te lo vamos a agradecer todos. Sí. Y más... Pero que no se queden en promesa eso. Porque aquí los políticos prometen mucho. Tengo aquí acciones, programas y planes para propiciar el desarrollo comunitario. Todo desde la inclusión y la participación efectiva. Perfecto. De las comunidades. Misión estratégica para el saneamiento ambiental y salubridad municipal. Y entre el río Valle. Claro, se incluye todo. La cañada grande. El problema de la canterillada de pluviales y sanitarios, que es una obra que San Francisco de Macorís tendrá que arrancarla. Que debe exigir. Como la ha arrancado otras en la historia del gobierno. Y por último, tenemos aquí un eje muy importante, vinculado con la sanidad emocional y física. ¿Qué se llama? Lo cultural, lo recreativo y lo deportivo. Excelente. Y tenemos también la supervisión, ojo, y fiscalización permanente, como garantía de un ejercicio ético en la acción del gobierno local. Ahí está. Esos son los seis ejes. Ningún alcalde ha hablado así. Y eso vamos a hacer que se convierta en realidad, porque sabemos hacerlo. Señores, en pocas palabras, nos ha llevado a una panorámica de lo que será la sindicatura de nuestro querido amigo y profesor Chino. Gracias por estar con nosotros. Chino, un placer. Un placer. Por permitirme. Me gustaría ver al Chino con ese grupo de regidores. No, no. Esa gente lo meto yo preso. Oye, oye. Claro. Lo meto yo preso. Oye, lo meto yo preso. El regidor que agrede.